Bueno, nos encontramos en el Beit HaKneset Or Torá, en la ciudad de Ako. Este Beit HaKneset es un Beit HaKneset de gente tunecina, es una réplica exacta de su Beit HaKneset en Túnez. Así que bueno, ya la vamos con el vídeo y les voy a seguir contando. El edificio está cubierto con millones de mosaicos que han sido fabricados en el kibbutz Eilon. El edificio cuenta con 140 vidrieras y una cúpula. Después de la guerra, la primera guerra árabe-israelí, comenzaron a llegar en masa inmigrantes judíos del país africano de Túnez. De esta manera, en Ako o Acre en castellano, se estableció una gran comunidad de judíos tunecinos. Uno de sus miembros, Sion Badashte, tuvo el sueño de construir una sinagoga, un Beit HaKneset que fuese en recuerdo de la sinagoga Griba en Gerba, en su Túnez natal. Para este propósito, se decidió a construirla en el centro de la ciudad. Todos estos cerámicos, según me indican acá, fueron traídos, como dijimos, de distintas partes de la tierra de Israel, pero están en su color original, están en el color que han sido encontrados. No es que están pintados luego, ni nada. O sea, es el color que los encontraron, los trajeron y a partir de allí armaron toda esta obra. En el heder principal, en el salón principal, encontramos siete aronot. En los aronot guardan los Sifrei Torah, las Torah, la Biblia, ¿no, Nahon? Cada uno tiene un simbolismo, una representación y un iskor, un recuerdo. Por ejemplo, en el primero podemos ver que está el Beit HaMikdash, que se recuerda al Beit HaMikdash. En el segundo tenemos las doce tribus de Israel. Después tenemos acá un árbol que después me dicen qué significa, pero por ejemplo, el Maguen David. Y aquí tenemos el de Tzal, que representa a los soldados del ejército de Israel. Y allí tenemos dos aronot más. Fíjense el trabajo, acercate, el trabajo del arón. Todo, todo tallado, todo con partes de rezos. Es impresionante. Y aquí también, en este salón, que es el salón principal, también tenemos el techo. Como les dije antes, todas las piedritas, los azulejos del Beit HaKneset, que está minado de piedritas, vinieron de los cuatro puntos cardinales de la tierra de Israel. ¿Qué hay? ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima!